mis amigos queridos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, soy Mike Salazar, el caballero de la comedia, y estoy bien contento porque regreso a la Feria Expomex 2023, este 10 de septiembre, nos vemos en el Teatro del Pueblo, no dejen morir raza, nos la vamos a pasar excelentemente bien, agradecido, bien agradecido con mi hermosa gente de Nuevo Laredo, Tamaulipas, por todo el apoyo que le han brindado al servidor, así es que, nos vemos este 10 de septiembre, en la Feria Expomex 2023, no se lo pierdan, ahí nos vamos al Teatro del Pueblo.